Y en el contexto del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se conmemora el día de mañana, un gran número de personas que lo padecen reclaman ocupar un espacio en una sociedad que con mucha frecuencia les rechaza por su forma de pensar, de sentir y por actuar diferente. Estas personas tienen la característica de no mirar a los ojos cuando hablan, tienen dificultad para socializar, tienen problemas para comunicarse o podrían parecer agresivos. Es el síndrome de Asperger, denominado trastorno del espectro autista, pero suele ser menos grave que el autismo. Cristian es psicoterapeuta y explica que es un padecimiento congénito que presenta alteraciones en el procesamiento cognitivo. Son personas muy creativas que de pronto te pueden decir algo que a ti ni por aquí te pasó, entonces es algo como muy característico, hipersensibilidades sensoriales, muchas veces son más sensibles a sonidos, al tacto, a la comida, como ciertas texturas, o es que hay mucho ruido en una cafetería, siendo que a lo mejor las demás personas dicen ruido normal. Generalizan cómo tienen que reaccionar en ciertas circunstancias y hay ocasiones en que el contexto no es así, entonces la pueden regar y pueden decir cosas que no iban. El Asperger tiene su día internacional el 18 de febrero y busca hacer visible esta condición para que menos personas sufran las consecuencias de un extraño comportamiento. En la asociación Asperger México hacen un trabajo integral al diagnosticar, ofrecer terapias, grupos de acompañamiento, capacitaciones, talleres y cursos. Sus problemáticas, cómo han llevado a cabo su vida, qué obstáculos han logrado vencer y cómo, entonces esta identificación es muy importante para ellos, no sentirse solos, sentirse acompañados, sentirse miembros de una comunidad. Un claro ejemplo es Claudia, estudiante de creación literaria con 23 años de edad. Somos seres sociales y tengo que sociabilizar. Digo, no es como que lo haga así como por la fuerza ni nada, o sea, sí es algo que quiero, pero al mismo tiempo más que nada es que luego esté pensando como el cómo acercarme a alguien sin que lo sienta ya sea invasivo o agresivo. Pero lo que yo más recomendaría sería un estar abiertos, o sea, porque realmente es por uno mismo y va a ser más que nada en beneficio de uno mismo. A ella le gusta oír música, pero no por tanto tiempo, ni volúmenes altos, el ruido de los autos le fastidia o le desesperan ciertos momentos. Para apoyar a las familias con su tratamiento e investigación, podemos ingresar a la página www.asperger.org.mx Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.